Música Se da inicio la ceremonia de aislamiento del pabellón nacional y colocación de ofrenda floral en memoria de las víctimas del atentado de la calle Tarata del 16 de julio de 1992. Saludamos la presencia del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Milaflores, señores regidores de la Municipalidad de Milaflores, señores funcionarios, vecinas, vecinos, damas y caballeros. A continuación se va a proceder al izamiento de la bandera de la Municipalidad de Milaflores, a cargo de los señores regidores. Música A continuación se va a proceder al izamiento del pabellón nacional, a cargo del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Milaflores. Música 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 Música